¿Cómo están queridos hermanos? Vamos a iniciar nuestro rosario, este rosario poderoso, este rosario que la iglesia nos regala para combatir al enemigo, para pedir favores, para entregar nuestras intenciones. Este rosario que es una herramienta para luchar en el día a día y pedir así la intercesión de San Benito, este santo tan querido por muchos en la iglesia. Este santo que con su intercesión Dios ha escuchado muchas peticiones, muchas intenciones y les ha concedido el milagro. Este rosario que rompe ataduras, que espanta al enemigo. Nos ponemos en presencia del Señor y entregamos este santo rosario para que él nos escuche, nos ilumine, nos guíe y nos conceda eso que tanto anhelamos desde lo profundo de nuestro corazón. Pidamos con fe hermanos. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La cruz sagrada sea mi luz. No sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Primer misterio Jesús, José y María, les amo. Salven almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo misterio. Sangre de Cristo, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesucristo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Amén Tercer Misterio Jesús, José, María Les amo Salven almas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarto Misterio Cúrame Jesús, Cúrame Jesús, Cúrame Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto misterio Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto misterio. Dios provee, Dios proveerá y su misericordia nunca faltará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida a dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio. Espíritu Santo, renueva mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesucristo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Octavo Misterio Misericordia, Dios mío, misericordia, Dios mío, misericordia, Dios mío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noveno Misterio Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Décimo misterio. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Mi entorno, mi pasado, mi pasado, mi presente y mi futuro, lo que soy y seré a todo aquello que busque alejarme de Dios en lo alto, lo bajo, lo ancho y lo angosto, el norte, el sur, oriente y el occidente. Por el poder de la Santísima Trinidad, rompo, desato, exorcizo y quebranto todo ataque del enemigo y aura corrupta que quieran tener ventaja sobre mí. Me cubro con la sangre, con las llagas y el sagrado corazón de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ato mi mente y cierro con toda mi fuerza mi interior, a los pensamientos malos y acciones impuras. Solo estoy para recibir abiertamente el amor de Dios. Expulso toda perturbación mental, manifestación satánica, brujería, infestación y vejación hecha contra mí y contra mi familia. Mando y ordeno por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los espíritus burlones y demoníacos que busquen atormentarme, busquen mi caída a la fosa. Que nuestro Señor Jesucristo los envíe al lugar de donde salieron, para que ninguna perturbación esté presente en mi ser, a mi alrededor y se alejen de mi familia. Ordeno que por el humilde nacimiento en el pesebre de nuestro amadísimo Jesucristo, que por su vida, su predicación, pasión, martirio, muerte y resurrección triunfante sobre la muerte, salga de inmediato de este sitio todo espíritu maligno y engañador. Por la intercesión de la más que bendita y santa siempre Virgen María, y que por el poder y el fuego del Espíritu Santo, dador de vida y purificación, solo reciba paz y sabiduría en mi vida y en mi familia. Invoco la protección de todos los santos del paraíso entre mí y el enemigo, la serpiente antigua. Me refugio e invoco la santa presencia de Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, de Rafael Arcángel, alto comandante de las huestes celestiales, de Gabriel Arcángel, el mensajero preferido de Dios y dador de buenas noticias, y el ángel del Señor mensajero de la paz, nuestro ángel custodio protector de nuestra alma y cuerpo, para que por permiso de Dios, protejan mi vida de todo mal y peligro, del daño procedente, del maligno, librándome de peligros y catástrofes. Me uno con el amor divino de Dios, porque soy imagen y semejanza de Dios, soy su creación perfecta, hecha por el amor de Dios, y estoy en los brazos del Padre Celestial. Y ningún mal llegará a mí o a mi casa, ni a mi familia, nunca tocarán mis posesiones materiales y espirituales. El amor, la paz y la sabiduría que proviene de Dios están en mi camino. Abro mis brazos y extiendo mis manos con fe para recibir todas las gracias y bendiciones del reino de los cielos. Los ángeles de Dios van delante de mí para que yo no tropiece, por la promesa de nuestro Salvador Jesucristo, que venció y destruyó a la muerte en la cruz. Me protejo, me cierro y me lleno del poder infinito y supremo de Dios, siendo yo una criatura nueva y renovada por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, fuente de Cristo, fuente de vida, corre por mi interior como ríos de agua viva, fuerte y poderosa, indómita, por el poder transmitido por Dios a sus hijos amados. Deshago, desligo, ahuyento a todo mal, a los espíritus de miseria, tristeza y amargura, se libera mi corazón de toda atadura que tenga, odios, rencores, resentimientos y sufrimientos y todo aquello que me ata al pecado y arrastra a mi familia a la perdición y nos quiera separar de nuestro Padre Creador. Los rayos divinos de Dios invaden mi interior llenándome de paz y seguridad. Dios, creador de todo el universo, Dios poseedor y creador de la vida, Dios quebrantador de la muerte y del infierno, me entrego a ti en este momento en cuerpo, alma, espíritu y mente. Renuncio y rechazo a Satanás y todos sus poderes y dominios, que no son nada ante ti, pues he sido adquirido por la sangre de Cristo y tus promesas son eternas y tu misericordia es infinita. Saldré adelante de los sufrimientos y las adversidades, pues tú eres un Dios bondadoso que das a tus hijos lo mejor y en abundancia. Dios mío, derramas tu amor por la humanidad, tu generosidad no tiene límites y por eso en este momento te alabo y te glorifico. Tú eres mi Dios, yo te alabo, Dios de los ejércitos, tuyo es el poder y la gloria. Has enviado para salvarnos a tu Hijo único, Jesucristo, que está sentado a tu derecha, que es el Cristo ayer, hoy y siempre, que es el principio y el fin, es el alfa y el omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Dios mío de todo corazón. Mil veces gracias, mil veces gloria, aunque sea yo pecador, tú has tenido misericordia de mí, librándome de todo mal y peligro y fortaleciéndome, dándome tu paz, llenándome de tu amor, poder, discernimiento y sabiduría. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno, líbranos de las prisiones y las penas del infierno. La cruz, la cruz y los tres clavos y el Señor que murió en ella, hablen y respondan por mí. Amansa los corazones que vengan sobre mí, yo sin Dios no quiero nada, yo con Dios lo que se viviere. Véngase por delante, véngase quien se viniere, por los tres dulces nombres de Jesús, María y José. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Coraza de San Patricio Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y asunción, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy, por medio de la fuerza de su amor. Me levanto hoy, por medio de querubines, por medio de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy, por medio de querubines, en paz. Me levanto hoy, por medio de querubines, en paz. Me levanto hoy, por medio de la fuerza de Dios que me conduce. Palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios, tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege. Legiones de Dios para salvarme. Legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. Cristo, escúdame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar. Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Oración de los tres clavos de Jesús Me persigno con los tres clavos y me abrazo de la cruz, cruz santa, cruz digna, cruz divina. Yo te alabo y te bendigo por el Señor que murió en ti, no dejes llegar cosas malas junto de mí. Que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí y muevan los corazones que estén en contra de mí. Cristo vive, Cristo reina, Cristo de todos mis enemigos me defienda, el Padre me libre, el Hijo me guarde y el Espíritu Santo por nosotros hable. Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Señor, ten piedad de mí. 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 No te olvides, Señor, de mí. Auxíliame. Líbrame de todo mal. Protégeme en este tiempo. Protege a mi familia. No te olvides de nosotros. No te apartes de nosotros, Señor. Auxílianos. Reconfortanos en este tiempo. Ayúdanos. Sálvanos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos y unirte a este Rosario de San Benito, a hacer la coraza de protección de San Patricio. de hacer esta oración de los tres clavos de Jesús. de hacer esa oración de liberación. De aclamar a los ángeles protectores en este tiempo. Que Dios, a través de ellos, puedan resguardarnos. Que podamos sentir esa paz en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia. Que podamos sentir verdaderamente, en lo profundo de nuestro corazón, ese amor inagotable, inacabable de Dios, nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga en este tiempo y no se olvide de nosotros. Gracias por ver el video.